Hola, buenas, soy Arce y estamos en un nuevo tutorial de Minecraft en el que os voy a enseñar a hacer trampas para mob Para hacer la primera trampa necesitaremos Priscil Plate y una puerta de madera Ponemos la Priscil Plate aquí y las puertas de esta manera Cuatro bolsas se necesitan Las ponemos las puertas, sí, para cuando el mob, por ejemplo, el mob está aquí, pasa por aquí Se cierran las puertas, ya no puede salir, se queda atrapado, aunque salte, no puede saltar por aquí Pues esta es la primera trampa, ya vais, con un tolequito, desaparece Para hacer la segunda trampa necesitaremos otra vez Priscil Plate, pistones, de igual que algunos pegajados son de los normales Y cualquier tipo de cobblestone Ponemos los pistones de esta manera Otro aquí Podéis hacerlo todavía más largo, todo lo largo que queráis Contra más largo, pues, más modos se meterán dentro Yo voy a hacer así mismo Ahora, tenéis que rellenar los huecos El del medio no hace falta Pero si queráis, lo ponéis Entonces, cuando vayan a salir Siempre le va a tapar una directa Pero bueno, diréis, salta y se va Pues para eso, tenemos que poner Esto sí Lo vamos tapando para que cuando vayan a saltar No puedan y se queden encerrados Termino de rellenar esto Esto lo quitamos Y ya está la trampa hecha Eso es la trampa Entonces, si queráis, rellenar esto Pero aún no hace falta Bueno, esta es la trampa Ahora, para que veáis cómo funciona Entra un mob Ya no puede salir Está quedado aquí Tampoco puede saltar porque está esto y no puede saltar Así que, bueno Espero que les haya gustado Se dan así, like y favoritos Suscribiros si no lo están Y hasta luego